Hola, soy Belén Casal, orientadora de MásterD. Bienvenidos a Orientados, un espacio en el que te ofrecemos consejos de estudio. En esta ocasión muchas personas nos comentan que se agobian al hacer un test y tan solo se quedan con el resultado final, sin bajar al detalle. Aquí lo que es importante es que tras hacer un test analices los resultados, veas qué ha pasado. Esas preguntas que has acertado tienes que beber por qué motivo, esos son tus puntos fuertes, las partes del tema que dominas muy bien. A esas no les dediques más tiempo porque tú ya dominas esa parte del tema. Ahora bien, si has acertado por suerte no lo dejes pasar, debes devolver a esa parte del tema. Si te la habías saltado, incluyela. Y si ya la tienes pero la habías olvidado y la has acertado por azar, repásala, repítela muy bien y añádela a los repasos. Por otro lado, tenemos que analizar los fallos. Los fallos de atención. Si tú mismo te das cuenta de que habías leído mal, ojo con la atención. ¿Cómo lo puedes combatir? Lee más despacio y trabaja la atención, la observación. Hay que analizar siempre la causa del fallo. Si el fallo ha sido de entendimiento, no entendías la pregunta, vuelve a esa parte del tema y haz una consulta a tus profesores, resuelve tus dudas. Recuerda, lo que el cerebro no entiende, lo olvida, lo tira. Por otro lado, hay fallos que se deben a que no le hemos dado importancia a una parte del tema. Si ese es tu caso, si no le diste importancia a esa parte, vuelve al tema. Asegúrate de que no te lo habías saltado y si es así, subraya e incluyelo en el esquema y estudia de nuevo esa parte con los nuevos contenidos. Tras el repaso del tema, vuelve a hacer el test. El test te va a servir para repasar esas preguntas que te ofrecen mayor dificultad. Al repasar el tema, en el margen, pon una marca, pregunta de examen. Así incidirás más en esos contenidos, les prestarás más atención en los repasos. Añade además al esquema alguno de esos test y vuelve a leerlo el día que toque el repaso. Este ha sido nuestro consejo de hoy. Si tienes más dudas, envíanoslas. Te ofreceremos un consejo de estudio. ¡Suscríbete al canal!